Bueno chicos, se acerca el 30 de junio, fecha en la que Messi pondrá fin a su contrato actual que le une con el PSG, dejando de ser, en términos legales, jugador del club. El futbolista argentino decidió no renovar su contrato y anunció a la vez su fichaje por el club del Inter Miami de la MLS americana. El PSG por entonces expresó su agradecimiento a Messi a través de redes sociales por las dos temporadas en las que estuvo vinculado al París. Antes de concluir oficialmente su etapa en la capital de Francia, Messi recibió un último premio, un último reconocimiento por parte del fútbol francés, en concreto de la Liga. Y es que la Ligue 1 anunció en sus redes sociales que Messi ha sido nombrado el mejor jugador extranjero de la Liga luego de ganar una votación en la que los aficionados tienen derecho a emitir su voto. El reciente campeón del mundo en Qatar acumuló un total de 32 participaciones en goles con 16 tantos y también 16 asistencias, convirtiéndose de esta manera en una pieza fundamental para el entrenador Christophe Galtier en la consecución del undécimo título de la Liga de la Historia del Paris Saint-Germain. Durante sus dos temporadas en el equipo parisino, Messi logró obtener tres títulos, dos de ellos de la Liga 1, el último de los cuales fue obtenido este año 2023 y una Supercopa de Francia conseguida el pasado mes de agosto contra el Nantes. El único trofeo que se le escapó en Francia fue la Copa, un torneo en el que fue eliminado en los octavos de final en dos ocasiones consecutivas, al igual que en la Liga de Campeones, la competición por la cual el Paris Saint-Germain lo fichó sin éxito. Y es que aquí podéis ver el anuncio de la Liga 1 en Twitter y las reacciones de los usuarios, aquí por ejemplo Rocco la Antigua dice en la MLS se le va a premiar hasta por su corte de pelo, aquí este otro usuario le dice Goat Segundones, aquí Dark dice lo trataron mal en esta liga, aquí Irmao comenta jajaja Messi no sería nada en el fútbol sin los inventos como este y los regalos que le han dado. Aquí Félix Benito dice muy tarde ya Mike jajaja y más jajaja como le hacen creer cosas que no son pobre wey y aquí hay otros dos usuarios Oscar y Rodrigo, un Messi que se encuentra actualmente de vacaciones y cuya última aparición pública fue en el partido homenaje de Juan Román Riquelme donde fue entrevistado por TVP y habló sobre su participación en el homenaje con las siguientes palabras. Es muy especial poder estar aquí con lo que él significa para el fútbol argentino, para Boca estar una vez más en la bombonera realmente ha sido un día muy especial que hemos disfrutado. Por otra parte también habló sobre su próxima etapa futbolística en Inter Miami, ahora tomaré unas vacaciones y luego comenzaré en mi nueva ciudad, mi nuevo club. Estoy muy ilusionado, muy contento pero ahora tengo ganas de disfrutar en familia y disfrutar de las vacaciones. Bueno, ojo al siguiente detalle de Leo Messi, como muchos recordaréis en su último partido como jugador del PSG el argentino recibió un regalo muy especial de parte del club en concreto de manos de su presidente de Nasser Arkeleifi. Se trataba de un trofeo de oro que llevaba el número 30, el mismo que había lucido el propio Messi en su camiseta durante sus dos años en el equipo parisino. Sin embargo, algo que es sorprendente y que ha ocurrido con este regalo está dando mucho que hablar en redes sociales. Y es que según informes de Le Parisien, Messi decidió regalar el trofeo a su amigo y compañero, el delantero brasileño Neymar Junior, tanto en el FC Barcelona como en el PSG con el propósito de subastarlo. Los beneficios de esta subasta fueron destinados en su totalidad al Instituto Proyecto Neymar Junior, una organización sin fines de lucro ubicada en Brasil que se dedica a ayudar a los niños, niñas y adolescentes, además de familias en situación de vulnerabilidad social a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud. Y al final fue el streamer Casimiro quien adquirió el trofeo en dicha subasta realizando un pago de nada más y nada menos que 158.000 euros. Como parte de su adquisición, el streamer también recibirá dos noches gratuitas en una lujosa residencia y disfrutará de una cena junto a la reconocida actriz Débora Seco. Y muchos se preguntan, ¿qué pensarán en el Paris Saint Germain sobre este regalo de mis animar? Oye en los comentarios, por otra parte, otro acontecimiento destacado que ha salido a la luz en las últimas horas es el que protagonizó el propio Messi con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. A pesar de no ser compatriotas, ambos mantienen una relación de amistad que se ha fortalecido a lo largo del tiempo. El presidente de la Conmebol, de origen paraguayo, siempre ha elogiado al fútbol sudamericano y ha defendido los intereses de Leo, quien le agradece y corresponde a su cariño. En esta ocasión, durante el cumpleaños número 36 del propio Leo Messi, el presidente de la federación aprovechó la ocasión para hacerle un obsequio. Conociendo las preferencias del jugador que pronto se unirá al Inter Miami, le obsequió con un delantal para hacer asados su comida favorita. Y como si eso fuera poco, también le hizo entrega de tres copas representando los logros obtenidos por la selección argentina en los dos últimos años. La Copa América 2021, la finalísima y el Mundial de Qatar 2022. Casi de inmediato, Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó su alegría a través de las redes sociales con estas declaraciones. Fiesta inolvidable en el Parque de la Independencia, repleto de hinchas de Newell's y amigos entrañables del fútbol, refiriéndose al partido homenaje a Maxi Rodríguez. Y continuó diciendo, además celebramos con el número 10 su cumpleaños. No se puede pedir más, así lo escribió Chiqui, acompañando el mensaje con el emoji de las tres estrellas y compartiendo una secuencia de fotos junto al propio Leo Messi, Domínguez y Maxi Rodríguez. Bueno chicos, después de su participación el sábado en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, Leo Messi llegó a Buenos Aires cerca del mediodía. De este pasado domingo compartió un almuerzo en un hotel céntrico junto a Juan Román Riquelme y todos los invitados al partido homenaje. Luego se dirigió a la bombonera para vivir un día especial junto a figuras históricas de Boca como son Ostar Córdoba, Hugo Ibarra, Sebastián Bataglia, Blas Giunta, Jorge Bermúdez, Rodrigo Palacio, Mauricio Serna, Marcelo Delgado, Sergio Martínez, entre otros muchos y también con integrantes de la selección argentina como Lionel Scaloni, Ángel Di María, Leandro Paredes, Javier Saviola, Pablo Aymar, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Ogabe Milito, entre otros tantos, fue una celebración grandiosa. El homenaje a Juan Román Riquelme sin duda alguna fue el protagonista central de lo que se consideró un gran acto político teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán en el club a finales del 2023. La bombonera le brindó su amor desde el principio hasta el final a Román quien además se lució con un auténtico golazo de derecha en una esquina. Al acabar el partido Riquelme se dirigió a la bombonera y se mostró muy generoso primero con tres de sus entrenadores, luego habló sobre su trayectoria en el fútbol, habló de Maradona y también de Messi, para el que tuvo unas palabras, tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande, no sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida Y hoy fue maravilloso tenerlo aquí. En ese momento Riquelme miró a Messi y le habló directamente comentándole para todos los fanáticos de Boca, tenerte aquí es inolvidable, espero que lo hayas pasado muy bien, te quiero mucho. Messi viajó en avión privado a la capital federal junto a su padre Jorge, su hermano Rodrigo y su sobrino Agustín para volver a ponerse la camiseta de la selección en dicho partido de homenaje. Al final el marcador fue de 5 a 3 a favor de Boca frente a la selección argentina, todo quedó en una anécdota pero Juan Román Riquelme volvió a mostrar pinceladas como hacía en sus mejores tiempos y Leo Messi no salió del terreno de juego sin antes marcar un gol frente a la 12. Un Messi que recibió cánticos como el siguiente, Messi, 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 me tenéis que perdonar, en la boca el más grande, el más grande es Román. Mientras todo esto pasa en Argentina, la pasión por Leo Messi se ha desactado en Estados Unidos, donde su llegada al Inter Miami ha generado un fervor desenfrenado. Muchos aficionados están ansiosos por ver de cerca al Astro Argentino y no escatiman en esfuerzos para presenciar un partido en vivo con Messi pisando el césped. Un seguidor estadounidense decidió llevar su devoción al extremo y emprendió un viaje de casi 2.000 kilómetros hasta Filadelfia, donde se disputaba el encuentro del Inter Miami correspondiente a una nueva jornada de la MLS. Sin embargo, su travesía resultó en vano, en primer lugar porque el Inter Miami sufrió una derrota contundente por 4 goles a 1 y continúa en la última posición de la tabla. Bien, Messi sigue siendo noticia durante sus vacaciones y es que el argentino fue el invitado más especial que tuvo el partido de homenaje a Maxi Rodríguez en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y el que se llevó a su vez todas las miradas y es que Leo Messi no dejó indiferente a nadie. Durante el partido, a los 3 minutos, sumó su primer gol con un brillante tiro libre desde la frontal del área. Colocando el 1-0 en el marcador, Messi formó parte del once inicial de la selección argentina, junto a otras leyendas como Mariano Andújar, Lionel Scaloni, Gabriel Milito, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiaso, Maxi Rodríguez, Andrés D'Alessandro, Ángel Di María o Javier Sabiola. A los 35 minutos, Messi también anotó para dejar el 3-1 para Argentina. A los 43 minutos, también Messi puso el 4-2 en el marcador tras una jugada con su gran amigo Leandro Paredes. Por tanto, el propio Messi pudo compartir con Maxi Rodríguez el homenajeado unos minutos juntos en el terreno de juego para recordar los tres mundiales que disputaron juntos en la selección argentina 2006, 2010 y 2014. Todo esto el día de su 36 aniversario y es que en redes sociales, su esposa Antonella Rocuzzo subió una imagen en la que aparecen los cinco, Leo Messi, Antonella Rocuzzo y sus tres hijos, Ciro, Mateo y Tiago. En la imagen se ve una mesa decorada elegantemente y el centro de atención fue una tarta de vainilla con frutas, especialmente preparada para la ocasión, con una vela con el número 36. Esta felicitación de Antonella en redes sociales la dejó con un texto muy emotivo, Te queremos infinito, a la que reaccionaron con cariño muchos usuarios en redes sociales, muchos de ellos conocidos como son Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, Marcelo Tinelli, Jimena Varón, Daniela Siman, esposa de Sesfábregas o Coco Fernández, entre otros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!